Buenas tardes. Estamos aquí en la cocina viendo esos calamares al plato. Miren, por favor. Aquí está la cocinera que está cocinando los calamares. Señora, ¿se sabe qué va a hacer con calamar? Un arroz con calamar, dice. Veamos cómo lo prepara. Lo está cortando filo a filo. Veamos acá en la cocina. Una sopa de queso. Está recalentando un pimiento, cebolla y tomate. Sigamos acá con los calamares. Ya los picó todo. La señora está probando cómo va con su refritiado. La señora está viendo en su refrigerador. ¿Qué va a hacer con sus cosas que están allí? Veamos. Ahora cogió hierbita. ¿Para qué es la hierbita, señora? Señora, ¿para qué es la hierbita? Con la sopa. Ya está picando bien picada la hierbita. Ya está picando bien picada la hierbita. Buenas tardes, niña Jennifer. ¿Cómo sabe su naranja? ¿Rica o mala, niña? Mala. Mala. Culita. Hay cuatro naranjas aquí. Mala sabe, niña, ¿no? Bueno. Voy a hacer un jugo al estilo de manadí. Con las mejores naranjas que de espalda. Muy bien. Muy bien. La señora sigue picando uno por uno su calamar. Vamos acá en la cocina. Vamos a acomodar con el cartón. Acá mi gatita que está muy preñada. Acá la señora sigue picando con su calamar. Señora, ¿cuántos minutos o media hora se tira eso? Yo de aquí llevo media hora parada y que ni siquiera son capaces de ayudar a hacer algo. La señora reclama que su hijo o su esposo no es capaz de ayudarla a picar un calamar. Para comer son buenos, sí. No para ayudar, a preparar. La señora reclama, y muy reclamada. Pero ya mismo le pongo una porción de un poquito nomás para que coma. La señora dice que le va a poner un poquito a cada plato para que se queden con hambre y así ayuden a cocinar. Miren a mi hermana loca. Sigamos con las picadas de calamares. Oye, esa es la maldita. Señora, este no se cansa de estar picando a cada ratito ese calamar. Son como siete calamares o ocho, me equivoco. ¿Cuánto está limpiado? El limpiado, cien calamar. Cien calamar ha dicho. Y creo que el esposo no le ayuda para nada. Solo pasa echado, comiendo y durmiendo. Uy, no le puse pausa. Y usted es una señorita y no ayuda en nada. ¿Por qué no ayuda? Porque soy niño. Pero las niñas ya pueden cocinar. Se quema. Se quema, ha dicho la niña. Sigamos con los calamares. Acá la señora está en la cocina. Vea. Muy bien. Esperemos atacar a la señora. El calamar lo tiré en el bistec. La señora aprecia su calamar. Señora, ¿durante cuánto tiene que recalentar el... El calamar. La cebolla, el cimiento para que usted tire el calamar. La demora que ya se puede cocinar. Muy bien. Muy bien. Ahí vemos. La cebolla y el pimiento recalentando. Señora, ya puse el calamar. Muy bien, lo acaba de poner. Ya lo acabo de poner. Se le pone así. 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 Por favor, lo ha dicho a Mario. Y se le deja ahí a vapor lento para que se contiene el calamar. Muy bien. De jugo van a hacer un jugo de naranja que es natural. Está partiendo en mitad. Veamos ese jugo un natural. rico jugo de naranja. La señora va a freír tres calamares que dejó aparte. Ahí vemos el sartén. Todo quemado, pero lo vemos. Acá está el bistec de calamar. Acá está el bistec de calamar. El bistec de calamar. El refrito de calamar. El refrito de calamar. Muy bien. Se ve muy delicioso. Acá vemos. Vamos a freír. Vamos a ver, freír. Los tres calamares. Le va a poner sal. Una cuchara. Una cuchara. Y le vamos a poner bastante sal. Dice la señora que no hay pimienta para ponerle. Pero le pone ajo. Creo que eso va a ser más rico que el consume de calamar. ¿Qué es? Pero estás mal. Le está poniendo el aceite en el sartén. Lo va a dejar de calentar unos cinco minutos. Muy bien. La señora ya va a freír el calamar. Señora, ¿qué pasó? No chispea. No, lo tiramos con aceite tibio nomás. Porque eso chispea hasta el techo. Muy bien. Vamos a tapar para que no chispe y queme. Muy bien. Veamos a la gatita despierta. Antes la veíamos dormida. Pero ya está despierta. Creo que ya quiere su calamar frito. Seguimos. La señora está revolviendo un poco el calamar. Es insolente que no se va a preparar como un rastón. Un rastón con el aire. El calamar que está friéndose. ¿Cuántos minutos dura en freírse, señora? Depende. 10, 15 minutos. Depende. Depende. Acá está lo que principalmente lo acompaña al calamar y al frito de calamar. El arroz colorado. Muy bien. Vemos el calamar que ya está siendo freído. Y acá está el consumé de calamar. Acá está el otro gatito esperando el calamar frito y el consumé de calamar. La señora está tirando todo el consumé de calamar al arroz. Está tirando todo el consumé de calamar. ¿Qué hacemos con el calamar frito? ¿Eso es aparte? ¿Eso es aparte? Señora. Ya, sí, sí, ya deja de grabar para que no esté ocupada. Aquí ya vino un lagarto. Muy bien. Ya está sirviendo. Los veamos. Chao.